Tres proyectos de acuerdo fueron aprobados al interior del recinto de la Democracia en el municipio de El Socorro. Luego de aprobar por unanimidad un proyecto de acuerdo que rinde homenaje a los veteranos de la Fuerza Pública, los ediles de la ciudad aprobaron el proyecto de acuerdo 024, que busca orientar recursos de la concertación de estímulos del departamento hacia el rescate de traiciones campesinas. El proyecto de acuerdo número 024 es un importante proyecto que el cual presentó la Secretaría de Agricultura en cabeza del doctor Pedro David Verdugo y fue favorecido con un presupuesto de 50 millones, el cual va a beneficiar y van a hacer un festival regional de música campesina que se llamará Café de Oro. Este importante proyecto es adicionar esos recursos al presupuesto de renta y gastos del municipio de El Socorro para la Vigencia Fiscal y puedan ejecutar el recurso y hacer la respectiva actividad. Entonces, como este conocimiento es bastante importante que esto va a generar economía, a beneficiar a los vendedores, al comercio, al turista, al transporte, a los hoteles, porque va a ser una actividad bastante buena y importante y un reconocimiento que se va a hacer también ahí al espacio cultural e artístico. De igual forma, se dio el visto bueno al proyecto de acuerdo 025, pensando en el adulto mayor. Por eso fue tan importante aprobar estos tres importantes proyectos que se aprobaron con los votos de toda la corporación, porque son proyectos que van a beneficiar a la población, el proyecto 025 a la población del adulto mayor, de los centros de bienestar, hogares de bienestar, el otro del tema cultural y el otro de la reserva que entregó su vida o ha entregado su vida para defender la patria de Colombia. Entonces, este es el informe que presentamos a los medios de comunicación y satisfactorio porque han sido apoyados por los 13 corporados dando sus votos positivos y reconociendo el trabajo que se viene haciendo dentro de la corporación. En la sesión del 14 de noviembre, también se ventiló el tema de una información errada que circula en redes sociales, la cual la corporación quiso aclarar a la comunidad. Donde estipulan, malinterpretan y desinforman a los socorranos diciendo que nosotros estamos reuniéndonos para vender el servicio del aseo a 30 años. Falso, falso, socorranos. En ningún momento, incluso ni siquiera el proyecto lo han presentado hasta el momento de que si este año se cumple la vigencia que tiene los subsidios, los subsidios que se le brindan a los servicios de agua, alcantarillado y aseo. Efectivamente, incluso por un grupo, pasé el proyecto actual vigente y por el momento no tenemos proyecto, no nos hemos reunido, no nos han dado Navidad como vienen estipulando, dañando la integridad de los 13 concejales. Y yo sí repugno porque están nombrando que la presidenta y con nombre propio se atreven a divulgar cosas sin conocimiento. Gracias.